hola hola bienvenidos a todos ustedes una vez más a este su canal mi nombre es juny valenzuela y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo vídeo en esta ocasión para este proyecto vamos a estar utilizando varios colores de mostacilla la mostacilla que estoy utilizando es una mostacilla del número 11 0 y voy a estar utilizando todos estos colores tres diferentes azules el amarillo un perla y un negro muy bien pero como siempre les digo los colores son opcionales ustedes pueden utilizar los que los colores que a ustedes más les gusten ok muy bien entonces también vamos a estar utilizando unas tijeras vamos a tener a la mano un quemador de hilos para quemar nuestros sobrantes de hilos y en esta ocasión yo voy a tener este que tengo aquí pero cualquier quemador este funciona ok vamos a estar utilizando una aguja para mostacillas y en esta ocasión yo voy a estar utilizando una del número 11 que pero cualquier aguja que sea para mostacillas va a funcionar también voy a estar utilizando este hilo de la marca vida de la serie wildfire en color blanco este hilo yo lo consigo en walmart muy bien entonces para empezar yo voy a estar tomando aproximadamente un metro y medio de hilo para empezar y posiblemente antes de terminar el trabajo vamos a tener que agregar agregar un poco más de hilo para empezar vamos a tomar ocho mostacillas del color negro y las vamos a llevar hasta casi el final del hilo y nos vamos a regresar por todas las mostacillas hacia la parte de arriba tratando de pasar solamente por la pared y ya que estemos así vamos a hacer un circulito y vamos a hacer un nudo con los dos hilos que nos quedan de esta manera y nos tiene que estar quedando un circulito así así de esta manera muy bien ya que hicimos nuestro nudo nos vamos a pasar por las siguientes dos mostacillas para continuar con nuestra siguiente vuelta no importa hacia qué lado se pasen lo importante es que pasen por dos mostacillas en esta vuelta vamos a tomar cinco mostacillas del color amarillo estamos saliendo por aquí vamos a brincar una mostacilla y nos vamos a colocar por la siguiente que sería en este caso esta que está aquí por aquí por aquí las vamos a colocar y en esta vuelta así vamos a estar haciendo esto tenemos que formar cuatro petalitos entonces nuevamente volvemos a tomar cinco mostacillas del color amarillo y vamos a hacer lo mismo estamos saliendo por esta mostacilla vamos a brincar una y nos vamos a colocar por la que sigue que sería esta que está aquí de esta manera nuevamente vamos a tomar cinco mostacillas del color amarillo estamos saliendo por esta mostacilla vamos a brincar una y por la que sigue por ahí nos vamos a colocar nuevamente para cerrar y para cerrar este esta vuelta vamos a tomar cinco mostacillas del color amarillo estamos saliendo por esta vamos a brincar una y vamos a terminar justamente en la mostacilla donde empezamos y vamos a subir por las dos siguientes amarillas o sea pasamos por la negra y por las dos amarillas del primer petalito que formamos en esta vuelta de esta manera así muy bien entonces para esta siguiente siguiente vuelta vamos a trabajar con esta serie una amarilla un azul y una amarilla muy bien entonces estamos saliendo por esta mostacilla vamos a brincar la del centro o la de la punta y nos vamos a colocar por la siguiente mostacilla que sería esta que está aquí ahí vamos a colocar esas tres mostacillas y aquí vamos a acomodar estas tres mostacillas los mostacillas de esta manera así volvemos a tomar nuevamente la misma serie y estamos saliendo por esta mostacilla vamos a brincar la del medio y nos vamos a colocar por la siguiente mostacilla que sería esta que está aquí de esta manera y acomodamos nuestras mostacillas nuevamente vamos a tomar tres mostacillas y las vamos a colocar de la misma manera estamos saliendo por esta mostacilla nos vamos al siguiente petalito por la que está antes de la punta y así vamos a continuar haciendo toda nuestra vuelta colocando una amarilla un azul y una amarilla en la punta y luego para unir la misma o luego otra vez en la punta y aquí nos vemos cuando vamos a cerrar esta vuelta muy bien entonces aquí yo estoy por colocar mis últimos tres mostacillas de esta vuelta acuérdense acuérdense que estas tres mostacillas fueron las primeras que colocamos en esta vuelta entonces vamos a colocar estas mostacillas de la siguiente manera nos vamos a colocar por la que está antes de las tres que colocamos y vamos a pasar por la amarilla que sigue espero no confundirlos y me entiendan y aquí acomodamos y vamos a salir a la mostacilla que está en la punta que sería la mostacilla azul y aquí vamos a continuar nuestra siguiente vuelta muy bien entonces para esta vuelta vamos a estar tomando 5 mostacillas del color azul estamos saliendo por esta y nos vamos a ir a la siguiente azul y en esta vuelta es lo único que vamos a estar haciendo vamos a estar colocando 5 mostacillas azules de azul a azul o sea de punta a punta ok volvemos a tomar 5 mostacillas azules y nos vamos a la siguiente punta que sería esta azul y así vamos a continuar hasta que terminemos aquí en esta vuelta cuando cuando vayan a poner las últimas 5 aquí aquí nos vemos muy bien entonces aquí ya estoy por colocar las últimas 5 mostacillas acuérdense que estábamos colocando de punta a punta de esta azul entonces aquí están las 5 que acabamos de colocar en esta primera vuelta entonces vamos a pasar por esta azul que es la de la punta y vamos a pasar por 2 mostacillas más de las 5 que acabamos de colocar en este primer pétalo de esta manera así muy bien entonces para empezar esta vuelta en cada punta de cada pétalo vamos a estar colocando 3 mostacillas más del mismo color azul estamos saliendo por esta mostacilla vamos a brincar la de la punta y nos vamos a colocar por la siguiente mostacilla y acomodamos para que se forme bien nuestro piquito de esta estrellita muy bien y para unir nuestros pétalos vamos a estar tomando una mostacilla negra una azul a rey y una mostacilla negra y nos vamos a pasar estamos saliendo por aquí nos vamos a pasar al siguiente pétalo por la que está antes de la punta que sería esta que está aquí por esta que está aquí de esta manera y formamos ahí acomodamos ahí para que se forme un piquito aquí con la mostacilla azul nuevamente para la punta de este pétalo azul vamos a tomar 3 mostacillas del color azul estamos saliendo por esta mostacilla vamos a brincarla en el medio y nos vamos a pasar por la siguiente mostacilla que sería esta que está aquí y acomodamos nuestras mostacillas para que se forme nuestro piquito ahí para unir nuestros pétalos nuevamente vamos a tomar una negra un azul rey y una negra y estamos saliendo por esta mostacilla nos vamos a ir al siguiente pétalo por la que está antes de la punta que sería esta que está aquí y acomodamos bien nuestras mostacillas para que nos quede el piquito ahí nuevamente vamos a tomar tres mostacillas del color azul estamos en la punta vamos a brincar de este pétalo vamos a brincar la punta y nos vamos a pasar por la siguiente mostacilla de esta manera así y acomodamos para que se forma nuestra puntita ahí nuevamente para unir nuestros pétalos vamos a tomar una mostacilla negra un azul rey y una negra estamos saliendo por esta mostacilla vamos a irnos al siguiente pétalito por la que está antes de la punta que sería esta que está aquí por esta por aquí vamos a pasar y acomodamos nuestras mostacillas para que quede ahí nuestra puntita resaltada y así vamos a continuar haciendo lo mismo hasta que nos veamos aquí en este punto para cerrar nuestra vuelta recuerden que son tres del mismo color en cada punta de cada pétalito y luego vamos a unir con una negra un azul y una negra y aquí nos vemos en este punto cuando hayan puesto sus últimas tres azules aquí para conectar estos dos pétalitos muy bien entonces aquí ya estoy por conectar mis últimos tres mostacillas para unir estos pétalitos acuérdense que estas tres son las primeras que empezamos a colocar entonces nos vamos a colocar estas últimas tres por la que está antes y nos vamos a subir a la que está en la punta por ahí tenemos que salir para empezar esta siguiente vuelta de esta manera así para esta vuelta cuando estemos saliendo de la mostacilla azul vamos a tomar una mostacilla negra y dos azules y nos vamos a pasar por la del medio de estas tres que colocamos en esta vuelta que sería la azul aquí las vamos a colocar de esta manera así muy bien a continuación estamos saliendo de mostacilla azul vamos de mostacilla azul fuerte vamos a hacer hacia el azul clarito entonces vamos a tomar dos mostacillas azules y una mostacilla negra y nos vamos a colocar por la que está en la punta que sería esta que está aquí aquí las vamos a colocar de esta manera nuevamente como estamos saliendo de la mostacilla azul clarito y vamos a hacer el azul fuerte vamos a tomar primero la mostacilla negra y luego dos mostacillas color azul fuerte y nos vamos a colocar por la que está en el medio que sería esta azul fuerte que está aquí de esta manera así muy bien a continuación aquí estamos saliendo mostacilla azul fuerte entonces primero vamos a tomar las mostacillas azul fuerte y luego una negra y nos vamos a ir hacia la que está en la punta que sería esta azul clarito que está aquí y así vamos a continuar haciendo toda esta vuelta hasta que nos veamos en este punto que está aquí para colocar nuestras últimas tres muy bien entonces aquí yo ya estoy por cerrar la vuelta y voy a colocar mis últimas tres mostacillas como estoy saliendo de mostacilla azul fuerte primero voy a tomar mis mostacillas azul fuerte y acuérdense que estamos pasando por la mostacilla del medio de cada de cada puntita entonces vamos a pasar por la mostacilla del medio y lo que quiero hacer yo aquí es que quiero salir a esta mostacilla azul a la primera entonces voy a pasar por la por la que comenzamos a colocar estas tres mostacillas y me voy a pasar por la primera negra y por la primera azul fuerte también y ahí vamos a empezar nuestra siguiente vuelta de esta manera y entonces aquí para unir estos huequitos que tenemos aquí voy a tomar una mostacilla negra una azul del siguiente color y una mostacilla negra y las voy a colocar por la última mostacilla azul que tengo entre estas que están aquí acuérdense que estas son las tres que colocamos entonces sería la del medio y vamos a colocar estas tres así de esta manera y para formar la punta de este de esta estrellita vamos a tomar cinco mostacillas de color azul estamos saliendo por esta mostacilla nos vamos a brincar una dos tres y vamos a pasar por la siguiente azul fuerte que tenemos aquí de esta manera y acomodamos para que se vaya formando el piquito de nuestra estrellita a continuación vamos a volver a tomar una negra un azul del siguiente color y una negra estamos saliendo por esta mostacilla vamos a irnos al otro extremo a la última mostacilla azul cielo o azul rey que tenemos aquí perdón y vamos a acomodar de esta manera así nuevamente volvemos a tomar cinco mostacillas color azul rey y estamos saliendo por esta mostacilla azul rey nos vamos a ir a la que sigue del siguiente al siguiente extremo y aquí las vamos a colocar y acomodamos nuestras mostacillas para que se vaya formando nuestra estrellita ahí nuevamente para unir este huequito que tenemos aquí vamos a tomar una mostacilla negra un azul cielo y una negra y las vamos a colocar por esta mostacilla azul rey que tenemos aquí y pues esto como ya vieron es un paso muy repetitivo vamos a continuar haciéndolo acuérdense que de mostacilla azul rey a mostacilla azul rey son cinco para rellenar este cuequito es una negra un azul cielo y una negra y así vamos a continuar haciendo lo mismo y aquí nos vemos para cerrar esta este petalito muy bien entonces aquí ya estoy por colocar las últimas cinco para formar la última estrellita azul rey entonces tomo las cinco mostacillas y me voy a colocar por esta mostacilla que está aquí y voy a salir a la que está en el medio de esta azul aquí voy a salir y acomodo bien mis mostacillas ahí para que me queden de esta forma muy bien entonces aquí como estoy saliendo de mostacilla azul cielo voy a tomar dos mostacillas azul cielo y luego una negra y me voy a colocar por la que está antes de la punta de esta estrellita por aquí voy a salir de esta manera así ahora para terminar esta estrellita esta punta de esta estrellita azul voy a tomar tres mostacillas del color azul estoy saliendo por esta mostacilla brinco la que está en el medio y me paso por la que está enseguida que sería esta que está aquí de esta manera así muy bien ahora como voy a hacer la mostacilla azul cielo voy a tomar primero una mostacilla negra y después las dos mostacillas azul cielo y la voy a colocar por esta mostacilla azul cielo que tengo aquí en el medio de esta manera así muy bien ahora voy saliendo de mostacilla azul cielo entonces voy a tomar dos mostacillas azul cielo y una negra y me voy a pasar a la siguiente estrellita a la punta de la estrellita por la que está antes de la punta que sería esta que está aquí por aquí la voy a colocar para la punta de la estrellita voy a volver a tomar tres mostacillas de color azul estoy saliendo por esta mostacilla voy a brincar la de la punta y me voy a pasar por la que sigue ahora voy a hacer mostacilla azul cielo entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar una mostacilla negra y dos azul cielo después cuando salga de aquí voy a tomar dos azul cielo y una negra a la que está antes de la punta y luego tres mostacillas azul cielo azul rey perdón y así vamos a continuar haciendo toda la vuelta y aquí nos vemos cuando vayamos a colocar nuestras últimas tres mostacillas aquí muy bien entonces aquí voy a hacer por colocar mis últimas tres mostacillas ya coloque las últimas tres azules en esta en este en esta última estrellita para formar mi puntita entonces voy a tomar una negra y dos azules y me voy a pasar por esta azul que está aquí que es la que está en el medio y me voy a subir por las siguientes dos azules y me voy a pasar a las siguientes dos azules de esta manera aquí muy bien entonces aquí voy estoy saliendo por esta mostacilla azul aquí vamos a empezar ya nuestra siguiente vuelta entonces voy a tomar dos mostacillas azules de una negra y las voy a colocar por la punta de esta estrellita azul aquí de esta manera a continuación voy a estoy saliendo de estoy saliendo de la mostacilla azul entonces voy a tomar una negra y dos azules y las voy a colocar por la primera azul que tengo aquí que sería esta que está aquí de esta manera así muy bien entonces aquí para rellenar este huequito que nos queda aquí vamos a tomar una mostacilla negra una color perla y una color negra y las vamos a colocar por esta mostacilla azul que tenemos aquí de esta manera muy bien entonces ahora estamos saliendo de mostacilla azul entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar dos mostacillas del color azul y una negra y nos vamos a colocar por la que está en la punta de esta estrella de esta estrella azul rey por ahí las vamos a colocar y a continuación vamos a tomar una mostacilla negra y dos azules porque estamos saliendo de la mostacilla azul y nos vamos a colocar por la primera mostacilla azul azul cielo que está aquí de esta manera muy bien entonces aquí nuevamente para rellenar el huequito que tenemos aquí entre las azules vamos a tomar una mostacilla negra una perla y una negra y estamos saliendo por esta mostacilla nos vamos a ir hasta la siguiente mostacilla la última mostacilla azul que tenemos aquí que sería esta o la del medio de estas tres que colocamos aquí de esta manera y así vamos a continuar haciendo lo mismo el paso es repetitivo acuérdense vamos hacia la mostacilla azul entonces vamos a tomar primero las dos mostacillas azules y una negra salimos de la mostacilla azul tomamos primero la negra y luego dos mostacillas azules aquí a conectar a esta mostacilla azul aquí para rellenar el huequito una negra una beige y una negra y así vamos a continuar lo mismo y aquí nos vemos para cerrar este huequito que tenemos aquí muy bien entonces aquí yo ya estoy por cerrar esta vuelta entonces estoy saliendo de esta punta del azul azul rey entonces voy a tomar una negra y dos azules y me voy a colocar en esta parte de aquí en esta primera mostacilla azul y entonces para rellenar el huequito que nos queda aquí entre las azules vamos a tomar una mostacilla negra una azul, una beige y una negra y acuérdense que aquí estas tres que están aquí ya las acabamos de colocar entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a colocar por esta última por esta que está antes de estas tres fueron las que colocamos dos azules y una negra a esta punta de esta estrellita entonces de aquí vamos a contar una hacia atrás y nos vamos a subir por esa azul y por dos azules más de esta manera así y aquí vamos a empezar a continuar nuestra siguiente vuelta muy bien entonces aquí para empezar esta última esta vuelta que sigue vamos a tomar cinco mostacillas del color azul cielo estamos saliendo por esta mostacilla azul cielo vamos a brincar todas estas y nos vamos a pasar por la primer mostacilla azul cielo que queda en el siguiente lado de esta manera y acomodamos nuestras mostacillas para que nos quede nuestro piquito formadito ahí así a continuación vamos a tomar una mostacilla color negro y dos color beige estamos saliendo por esta mostacilla nos vamos a ir a la que colocamos aquí en el medio beige que sería esta aquí vamos a colocar estas de esta manera a continuación estamos saliendo de nuestra mostacilla beige entonces vamos a tomar dos mostacillas beige y una negra y nos vamos a colocar por la última azul que tenemos aquí azul cielo que sería esta que está aquí de esta manera así así las vamos a colocar muy bien entonces para nuestra punta vamos a volver a tomar cinco mostacillas color azul y estamos saliendo por esta azul nos vamos a ir a la siguiente azul del otro extremo y por aquí las vamos a colocar y prácticamente hemos venido haciendo lo mismo en todas las vueltas acuérdense aquí entonces estamos saliendo de azul vamos hacia beige vamos a tomar una negra y dos beige y nos vamos a colocar por esta beige cuando salgamos de la beige vamos a tomar dos beige y una negra y nos vamos a colocar por esta azul que está aquí y luego cinco mostacillas azules y luego vamos a seguir haciendo lo mismo hasta terminar en este punto y aquí nos vemos cuando vayan a colocar las últimas tres aquí para conectar con este con esta estrellita que está aquí muy bien entonces aquí yo ya estoy por cerrar esta vuelta entonces estoy saliendo de mostacilla beige voy a tomar dos beige y una negra acuérdense que estas cinco son las que pusimos en esta vuelta pasada entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a colocar por la que está antes y vamos a subir por dos mostacillas más por esta y por estas dos por aquí vamos a salir ok de esta manera y aquí vamos a empezar nuestra siguiente vuelta muy bien aquí nuevamente vamos a tomar tres mostacillas de color azul vamos a brincar la que está en la punta y nos vamos a colocar por la mostacilla enseguida que sería esta que está aquí así muy bien entonces aquí estamos saliendo de mostacilla azul y vamos hacia esta que está aquí este color perla entonces vamos a tomar una negra y dos beige y nos vamos a colocar por esta primer beige que tenemos aquí de esta manera y acomodamos nuestras mostacillas para unir este huequito vamos a tomar tres mostacillas del color amarillo y nos vamos a ir a la mostacilla beige del otro extremo a la que tenemos aquí al último ok y vamos a acomodar también nuestras mostacillas del color amarillo para que nos quede en forma de piquito así de esta manera ok muy bien entonces aquí estamos saliendo por la mostacilla beige ahora vamos a tomar dos mostacillas beige y una negra y nos vamos a ir a la que está antes de la punta la de la punta sería esta que está aquí entonces vamos a pasar por la que está antes de la punta que sería esta y acomodamos nuestras mostacillas que nos queden así bien acomodaditas ok y vamos a volver a repetir estos pasos para la punta vamos a tomar tres vamos a brincarla del medio y nos vamos a pasar por la que está enseguida por ahí las vamos a colocar y vamos a acomodarlas de tal manera que nos quede bien formada nuestro piquito de nuestra estrellita así muy bien ahora vamos a ir hacia la mostacilla beige que sería esta que está aquí vamos a tomar una mostacilla negra y dos beige y nos vamos a colocar por esa primer mostacilla que tenemos aquí de esta manera así a continuación vamos a tomar tres mostacillas amarillas para rellenar este huequito y nos vamos a ir estamos aquí entramos por esta mostacilla vamos a irnos a la última mostacilla de color beige y por ahí las vamos a colocar que sería esta que está aquí de esta manera muy bien muy bien entonces ahora estamos saliendo por la mostacilla beige vamos a tomar dos beige al revés vamos a tomar dos beige primero las agarre al revés estamos saliendo de la beige entonces las beige tienen que quedar del color de la beige entonces vamos a tomar dos beige y una de color negro estamos saliendo por esta beige y nos vamos a ir a al petalito que está enseguida por la que está antes de la punta que sería esta que está aquí y aquí ya vamos a volver a empezar a repetir los pasos ok entonces vamos a repetirlo todo y aquí nos vemos antes de que conecten esta parte de aquí para cerrar la vuelta muy bien entonces aquí yo ya estoy por cerrar mi vuelta entonces ya solo me falta conectar las últimas tres mostacillas que serían dos perlas y una negra recuérdense que estas tres son las que pusimos al principio muy bien entonces aquí ya estoy por cerrar mi vuelta entonces voy a tomar dos mostacillas beige porque estoy saliendo de la mostacilla beige voy a tomar dos beige y una negra recuérdense que estas tres son las que con las que comenzamos esta vuelta son las tres que colocamos en la puntita entonces nos vamos a pasar por la que está antes y vamos a subir una más y nos vamos a pasar también por la de la punta ok y ahí vamos a empezar nuestra siguiente vuelta así nos tiene que estar quedando y nos pasamos a esta vuelta a esta punta por la mostacilla esta que tenemos en la punta ok de esta manera así nos tiene que estar quedando muy bien ya que estamos aquí en la punta vamos a tomar tres mostacillas del color negro y las vamos a pasar por la primer mostacilla beige que tenemos aquí que sería esta por aquí las vamos a colocar de esta manera a continuación estamos saliendo por esta mostacilla beige vamos a tomar tres mostacillas de color beige y las vamos a colocar por esta mostacilla amarilla que tenemos aquí de esta manera y acomodamos para que se nos salga una así como un circulito ok de esta manera nuevamente vamos a tomar tres mostacillas del color beige y las vamos a colocar por esta beige que tenemos al otro extremo que sería esta que está aquí de esta manera y hacemos lo mismo acomodamos para que nos quede en forma de circulito si se dan cuenta se está formando como un tipo corazoncito ahí ok de esta manera ahora vamos hacia la punta del siguiente piquito de esta estrellita entonces vamos a tomar tres mostacillas negras y las vamos a colocar por la de la punta ok de esta manera así así nuevamente ahora estamos en la punta vamos a tomar tres mostacillas negras y las vamos a colocar por la siguiente mostacilla beige que tenemos aquí que sería esta que está aquí de esta manera así a continuación vamos a volver a tomar tres mostacillas del color beige y las vamos a colocar de estas tres amarillas por la del medio que sería esta que está aquí y nuevamente acomodamos nuestras mostacillas para que nos forme ahí un como un tipo circulito nuevamente vuelvo a tomar tres mostacillas del color beige estoy saliendo por esta amarilla me voy a colocar por la última beige que tengo acá a la otra orilla de esta manera a continuación ahora voy hacia la punta de la estrella entonces voy a tomar tres mostacillas negras y las voy a pasar por la que está en la punta de esta manera así nuevamente nuevamente voy a tomar tres mostacillas del color negro estoy saliendo de la punta y me voy a colocar por la primera beige que tengo aquí a continuación de esta manera así nuevamente voy a tomar tres mostacillas del color beige y las voy a colocar por la amarilla que está aquí en el medio de esta manera así muy bien entonces aquí voy a tomar otra vez tres mostacillas del color beige y las voy a colocar por esta última beige que tengo en la siguiente orilla de esta manera nuevamente voy a tomar tres mostacillas negras voy hacia la punta y las voy a pasar por la mostacilla que queda en la punta muy bien si se dieron cuenta este paso es muy repetitivo entonces vamos a continuar haciendo lo mismo y aquí nos vemos antes de que vayan a colocar las últimas tres mostacillas hacia esta punta de esta estrella muy bien entonces aquí ya estoy por cortar mis últimas tres mostacillas negras para cerrar esta vuelta entonces esto ya coloqué esta última parte de esto que parece un corazón entonces voy a tomar las tres mostacillas y me voy a pasar otra vez justo por la del medio por la mostacilla azul del medio que sería esta que está aquí y acomodo mis mostacillas para que me queden así de esta manera entonces aquí me voy a pasar por una mostacilla negra más y aquí vamos a empezar a hacer lo que será nuestro ojalito para nuestro colgante del collar ok muy bien aquí estoy saliendo acuérdense por la negra entonces me voy a regresar contando la negra voy a regresar una, dos, tres y voy a tomar tres mostacillas negras y las voy a colocar de la siguiente manera voy a pasar nuevamente por estas tres mostacillas de esta manera y me regreso por las tres mostacillas blancas que acabo de colocar de esta manera así ok nuevamente voy a tomar tres mostacillas del color negro ahora mi hilo está saliendo a este lado entonces las voy a colocar en sentido contrario de como está saliendo mi hilo voy a colocarlas de atrás hacia adelante ahora de esta manera y me voy a regresar por esas tres mostacillas que acabo de colocar de esta manera vuelvo a tomar nuevamente tres mostacillas del color negro ahora estamos saliendo hacia este lado vamos a colocar la aguja en sentido contrario de como está saliendo nuestro hilo que sería de esta manera y nos vamos a regresar por esas tres mostacillas que acabamos de colocar así ok de esta manera y así vamos a continuar haciendo lo mismo hasta que tengamos ocho hileras enfiladas muy bien entonces aquí yo tengo mis ocho hileritas enfiladas entonces lo que voy a hacer es que voy a doblar mi mi ojalito y las voy a conectar por estas mismas tres mostacillas que tengo aquí entonces mi hilo está saliendo por el lado por este lado de las mostacillas entonces aquí mismo voy a colocar por ese mismo lado para unir este ojalito y poderlo cerrar bien aquí y me regreso por estas tres mostacillas negras para acomodar ahí bien mi cierre estas tres así y así me está quedando ya mi ojalito por donde vamos a colocar nuestra cadenita o nuestro con lo que estemos haciendo nuestro collar ok entonces ya aquí nomás nos queda reforzar dar algunas vueltas cortar y quemar y aquí nos vemos y pues miren la verdad que hermosas que es como que nos está quedando nuestra mandala bueno entonces ahorita vamos a formar lo que será nuestra cadenita y yo la voy a estar haciendo con hilo chino ok pero ustedes pueden colocar mostacillas si ustedes no quieren hacer esta parte no la hagan y este en lugar de de colocar así la mostacilla van a colocar mostacillas alrededor para para formar lo que es la parte del collar ok y ya pues lo largo de mostacillas que ustedes quieran utilizar pues ya va a ser opción a cada quien ok entonces vamos a conseguir el material para hacer el collar la cadena ok entonces estoy metiendo una de cada lado y después voy a agarrar una de las florecitas y también la voy a colocar en cada lado una en cada lado esto lo voy a colocar por aquí así y luego la siguiente florecita en el otro lado muy bien entonces para este mandala vamos a estar ocupando o sea lo vamos a hacer de una manera diferente vamos a estar utilizando hilo chino en esta ocasión yo estoy agarrando azul pero pueden agarrar cualquier color del mandala de los colores que ustedes estén utilizando ya sea si están utilizando los mismos colores pueden agarrar amarillo azul subido azul clarito o el cremita ok no tienen que agarrar no tiene que ser azul del mismo azul que yo estoy agarrando del que ustedes tengan a la mano ok estoy agarrando estoy tomando un tramo de 100 centímetros que va a ser lo que va a formar el largo de mi collar y también estoy tomando un tramo de 30 centímetros que es con lo que voy a hacer el cierre del collar estoy utilizando foamy de estos dos colores amarillo y azul ray voy a estar utilizando también unos separadores para para pulseras en esta ocasión voy a estar usando estos de color plateado que tienen unos detallitos con diamantitos estos son los voy a estar utilizando estos separadores voy a estar utilizando también estas piedritas que tengo aquí a la mano son cuatro florecitas y son dos azules del color azul más subido que tengo aquí en el mandala ok muy bien entonces para empezar voy a tomar mi pieza de hilo chino de la de 100 centímetros y la voy a colocar por el medio del ojalito que hicimos aquí y vamos a llevarlo hasta la mitad como lo vamos a hacer de esta manera vamos a juntar las puntas aquí al final y vamos a tratar de dejarlo aquí en el medio en el centro ok entonces aquí voy a tomar uno de mis separadores y los voy y lo voy a colocar por uno de los lados y lo voy a tomar otro separador y lo voy a colocar por el otro lado entonces vamos a hacer así otra cosa que les quiero comentar es que no lo tienen que hacer igual como yo lo estoy haciendo la combinación del material ustedes la pueden hacer como ustedes más les guste ok entonces vamos a colocarlo así de esta manera y aquí vamos a colocar una de las florecitas y ya que coloque mi florecita voy a volver a colocar un separador de cada lado lo mismo que haga de un lado es lo que voy a hacer del otro lado ok entonces aquí ya tengo esta parte así y entonces a continuación voy a tomar una cantidad razonable de foamy para el mismo lado ok como pueden ver de este lado aquí puse más lo que puedo hacer es quitarlas de este lado o colocar un poco más para que se igualen entonces lo que yo voy a hacer es que voy a colocar un poquito más bueno y aquí ya tengo más o menos la cantidad exacta entonces ahora voy a colocar un separador más de cada lado de esta manera así y un separador del otro lado también les voy a decir más o menos cuántos centímetros de foamy coloque para que se den una idea son cuatro centímetros de foamy que estoy colocando cuatro centímetros hasta aquí no se alcanza a ver perdón son cuatro centímetros que estoy colocando hasta aquí ok cuatro centímetros de foamy y muy bien estoy colocando después del azul y del separador estoy colocando otra vez cuatro centímetros pero ahora del foamy amarillo y en continuación voy a colocar otra vez una un separador de cada lado ok entonces estoy colocando uno de este lado y uno del otro lado también como les digo como les dije al principio que empezamos a colocar nuestra cadenita ustedes pueden ponerla de la manera que ustedes más les parezca no lo tienen que hacer o sea el material lo pueden acomodar de la manera que ustedes quieran ok entonces vamos a volver a colocar ahora una piedrita azul y después de esto vamos a volver a colocar un separador ok y aquí ya tengo colocada los dos separadores para separar mi piedrita azul ok entonces a continuación voy a volver a colocar foamy amarillo la misma cantidad muy bien entonces ya que coloque de cada otra vez mis 4 centímetros de foamy amarillo voy a volver a colocar un separador un separador de cada lado ahora si ustedes no tienen separadores y no quieren complicarse la vida pues pueden hacerlo sin los separadores ok eso no es ningún problema muy bien entonces después del separador volvemos a colocar nuestro foamy azul 4 centímetros otra vez de cada lado y a continuación vamos a colocar otro separador muy bien entonces ya que colocamos nuestro separador de cada lado vamos a volver a colocar una florecita acuérdense que al principio les he enseñado cuatro florecitas ya colocamos dos acá al principio de este lado aquí donde empezó nuestra cadenita entonces vamos a colocar las últimas dos florecitas que tenemos aquí y después de colocar las florecitas vamos a volver a colocar otro separador de esta manera y colocamos otro separador de cada lado así y uno más y luego vamos a volver a colocar otra cantidad de foamy azul y luego un separador y luego foamy amarillo y un separador entonces vamos a empezar con el foamy azul muy bien entonces ya que tenemos otra vez cuatro centímetros de foamy vamos a volver a colocar un separador de cada lado uno y luego el último separador del otro lado y de aquí vamos a colocar nuevamente cuatro centímetros este foamy amarillo muy bien y ya que tenemos nuevamente cuatro centímetros de cada lado yo voy a volver a colocar una un este separador de cada lado y ahorita aquí les voy a decir cómo vamos a cerrar ok entonces es un separador de cada lado y aquí vamos a hacer un nudito pero antes de hacer el nudito nos vamos a asegurar de que nuestro collar esté justamente a la mitad y aquí obviamente aquí me faltó y aquí yo ya lo tengo más o menos a la mitad entonces ya que lo tengo hacia la mitad entonces sí voy a hacer un nudito de cada lado bien pegadito al último separador que colocamos ahí traten ustedes de pegar lo más que se pueda eso es solamente para que nos haga un tipo tope y no se nos ande moviendo nuestro collar vamos a hacer lo mismo del otro lado vamos a hacer un nudito bien pegadito al tope así ok entonces así nos tiene que estar quedando nuestro collar de esta manera entonces aquí para cerrar vamos a cruzar nuestros cordones y antes lo que pueden hacer es que en las puntitas antes de hacer este nuestro cierre para el collar en las puntitas podemos colocar un poco de foamy o si no lo pueden dejar así solamente vamos a hacer un nudito doble en cada punta pero ya es a gusto de cada quien yo lo voy a dejar así voy a hacer un nudito doble voy a cortar y voy a quemar y va del otro lado a otra punta voy a hacer un nudito doble aquí se me salió un nudito doble así que lo voy a volver a hacer un y dos y vamos a hacer lo mismo vamos a cortar y vamos a quemar ahora sí vamos a cruzar nuestros cordones de nuestro collar de esta manera y vamos a tomar nuestro hilo que habíamos reservado de 30 centímetros acuerdan que les había dicho que vamos a reservar este que debemos a necesitar este pedazo también entonces lo vamos a meter por debajo de nuestros dos hilos vamos a tomar la mitad y vamos a empezar a hacer un nudo plano cruzamos por arriba este de arriba y por abajo de esta manera para empezar a hacer nuestro nudo plano ok entonces empezamos de este lado ahora sigue este lado este hilo por arriba luego este por arriba y después por abajo de todos a salir por el huequito de esta manera así y jalamos bien ahora empezamos con este lado ahora sigue este lado vamos a pasar nuestro hilo por arriba luego este por arriba de este hilo que acabamos de cruzar y después por debajo de todos a salir por el huequito de esta manera y jalamos aquí apretamos volvemos nuevamente ahora hicimos este lado ahora sigue empezar por este lado vamos a cruzar por arriba y luego este hilo lo vamos a cruzar por arriba vamos a pasar por arriba de este y luego después por abajo de todos los demás a salir por el huequito nuevamente volvemos a cruzar este por arriba y luego por debajo de todos a salir por el huequito de esta manera ahora este lado este por arriba y luego por debajo de todos a salir por el huequito este que está aquí y así vamos a continuar haciendo lo mismo hasta tener aproximadamente un centímetro y medio de tejido que sigue este lado este por arriba y luego por abajo de todos los demás a salir por el huequito por este que está aquí ahora sigue el lado derecho entonces vamos a pasar por arriba el izquierdo por arriba de este hilo y luego por debajo de todos los demás a salir por el huequito muy bien entonces ya que tenemos la cantidad de nuditos que queremos vamos a cortar nuestros hilos y vamos a quemar vamos a cortar aquí y vamos a quemar y vamos a hacer lo mismo del otro lado de este lado vamos a cortar y vamos a quemar y aquí nos tenemos que asegurar que nuestro nudito haya quedado de manera que puedan correr nuestros hilos que corran de los dos lados aquí si corre y aquí también ok entonces si corren nuestros hilos y pues así ya nos quedan nuestro collarcito terminado déjenmelo un poco más pequeño no se puede dejen tratar de subir la cámara para que puedan apreciar un poquito mejor miren que bonito queda espero que lo alcancen a mirar ok así es como queda ya este nuestro mandala miren miren que bonito bien sencillo y una forma un poco diferente de hacer nuestro collar ahora que si ustedes no tienen este tipo de material pueden ingeniárselas y colocar mostacillas mostacillón lo que ustedes tengan ok entonces esta es una idea nada más muy bien miren entonces así es como queda nuestro collarcito ya terminado miren que bonito este no cabe todo porque queda un poco larguito y estas puntitas que quedan aquí es en caso de que ustedes quieran usar su collar un poquito más largo entonces lo pueden lo que pueden hacer es soltarlo y colocarlo de esa manera para que su collar cuelgue un poquito más también hice este en este color colores naranjas lo que siempre les digo a los principios de mis videos es de que ustedes pueden utilizar los colores que a ustedes más les gusten y como se pueden dar cuenta aquí no coloque el material parejo y puse pedacitos luego otro pedacito luego otro pedacito luego el último puse más o sea la forma en que ustedes acomoden su material es por siempre les digo esa cuestión de gusto que bueno pues yo espero que invito a suscribirse darle like y compartir por mi parte esto ha sido todo el día de hoy nos vemos en un próximo video y que dios me los bendiga a todos adiós y hasta pronto